¡Venezuela es fútbol! Es correcto a lo que va a ser esta fiesta de la Copa Rey de Marcas. Qué buena oportunidad para Moisés Rivas tener esta posibilidad. Mira cómo se le acerca Tito, le dice algunas cosas, seguramente haciéndole alguna broma por el LUD que tiene el jovencito arquero de Zamora. Éxito para él, por supuesto. Iniciará pateando justamente Zamora, ¿no? Sí, va a tapar Tito. Tito Rojas le tocará tapar porque quien va a comenzar pateando es el blanquinegro, que ya vamos a ver quiénes van a ejecutar. Puede ejecutar cualquiera de los que estaban en el banco, no necesariamente los que terminaron el partido. Así que cualquier cosa puede suceder acá. Esperamos a que todo esté en orden. Sí, justo el principal. Indica a la paparita Vidalia Rodríguez a que, por favor, el tema de Zamora irá a la figura, ¿no? Gastón Ponset, entonces, iniciará Héctor. Sí, correcto. Va a ejecutar Ponset, que anda Dulce hoy con un par de goles en 15 minutos aproximadamente que estuvo en cancha. Y va a ser el primero en ejecutar por parte del Zamora frente a Tito Rojas. Arranca entonces Zamora, pateando irá Gastón Ponset por parte del cuadro blanquinegro ante Tito Rojas. Me gusta este cuadro. Y por cierto, la dirección de Roberto Rojas, producción de Samuel Cuevas, acá en la Carolina. Tanto Héctor Manuel Suárez, un servidor y amigo JJ Herrera viviendo la fiesta de nuestra Liga FUCBE, Grupo JHS. Irá Gastón ante Tito Gastón. ¡Gol! ¡De Zamora! Solo 1 a 0 del blanquinegro. Inatajable. Marca primero Zamora, con seguridad para cerrar con broche de oro una buena noche para Ponset. Y ahora va a ser Lucena el que va a cobrar el primero para el conjunto Violeta. Estuvo en cancha Lucena, un partido bastante regular para él, el talentoso joven de Metropolitano. Vemos la reiteración del gol de Ponset, inatajable. Sí, arriba, inatajable. Potencia y colocación. Y ahora, entonces, Angelo Lucena ante ese jovencito Moisés Rivas, categoría 2004, quien está defendiendo el arco de Zamora. La orden será del juez principal, Angelo Lucena, ante Moisés Rivas. Lucena Rivas, el duelo entonces. Lucena Rivas. Va Lucena a gol de Angelo. Con categoría de fin, empata la serie al cerrar la primera ronda. Demasiado tranquilo, diría yo. Qué bien lo ejecuta. Lucena con pausa B. Hacia dónde se podía lanzar. Bastante centrado su remate. Y sin potencia, pero engañó por completo. Casi que una paradinha ahí, sin mucho exagerar. Más que definida, ¿no? Por un tal Joseph Martínez. Patentada es la palabra. Irá Lucho Vargas entonces a iniciar la segunda ronda. El capitán de Zamora ante Tito Rocas. Va Lucho a la orden del principal. ¡Tapa Rocas! Tapó Tito Rocas. Metro tiene la oportunidad de irse arriba en el marcador. Sí. Si lo hace ahora, me parece que es Walter el que va a cobrar. Se la adivinó por completo. La estaba esperando. Sabía que iba para allá a Tito. Bien ubicado estaba el remate. No estaba nada fácil. Pero mérito para Rojas. Colocar el brazo duro y detener ese remate de Lucho Vargas. Pantalla el jovencito. Rivas. Mancín. Mancín entonces, en definitiva, quien tiene la opción de colocar arriba a Metro, fresco Mancín. Estuvo en el banco. ¡Mancín! ¡Gol! De Mancín. Final de la segunda ronda. Dos, uno arriba, Metro. Sí. Dos rondas. Metió uno Zamora, el otro se lo taparon. Los dos los ha ejecutado. Mancín. Bien ubicado su remate. La adivina en esta oportunidad. Rivas Perón no estuvo cerca de llegarle. Ay, Colquintero me parece que es el que va a ejecutar. A ver, es Castillo. Ok. Castillo por Zamora. JJ. Andrés Castillo, Andrés Castillo ante Tito Rojas. Iniciamos la tercera ronda. Uno, dos arriba, Metro. Andrés Castillo pone el empate ante Tito Rojas. Andrés se la quiso picar a Tito Rojas y le dijo, mi hermano, aquí no, así no, mire esa mirada de Tito Rojas, dice todo, falla. Entonces Castillo ante Tito Rojas. Para quien no, papá. Acantada, mira. Se va a lanzar y aguantó a tiempo. Tres, dos, uno, todavía Zamora, dos penales que no cambió por gol. Y ahora con la posibilidad. Creo que será el propio Tito Rojas. Con la posibilidad de marcar ventajas. Iba a ser Tito Rojas el que va a pegarle a esta. Ya Tito Rojas para aumentar el marcador. 1-2 acá en la Carolina. En esta copa, rey de marcas de la Liga Fugbe. JHS Grupo. Sponsor de esta jornada, 27. Irá Tito Rojas el encargado de ejecutarlo entonces. Tito Rojas. ¡Ah! ¡Oh! El de Tito. Loca 1-3 el marcador. Arriba, Metro. Segundo que adivina arriba. Pero tampoco le llegó. De detenerlo o fallarlo el de Zamora. La victoria será para Metro. Oye, que bien lo cobró Tito, ¿no? Sí. Encostado prácticamente de la malla. En baratito Rojas. Si falla esta Zamora, se acaba la cosa. Va a ser José Cadenas quien vio minutos sobre el final del compromiso. Para mantener con vida al blanquinegro. Mirá José Cadenas. El único en anotar fue Ponset. Fallaron Castillo y Lucho Vargas. La orden del principal ante José Cadenas. Coloca 3-2 la cosa. Si marca Antón, la victoria será para Metropolitanos. Sí, para liquidarlo. Esperaba la pelota por el centro Tito. Y fue hacia un costado. José Cadenas buscando la potencia y colocación. Para acabar la cosa se viene Irwin Antón. Irwin Antón. Entonces será Irwin Antón. Recordemos en este cuarto compromiso de la fecha 27. Por ahora tres victorias. Un solo empate. Tres victorias de los visitantes. Antón le pega al arco. Gol de Irwin Antón. Señores. Se quedan con el triunfo y la copa. Grupo JHS. Es el cuadro de Metropolitanos. Que vence 2-4. A Zamora Fútbol Club. La definición desde el punto penal. Sigue debajo. Ajustadito al palo. Se la adivinó Rivas. Pero no le llegó. Sigue sacando ventaja. Metropolitanos en la Copa Rey de Marcas. Consolidándose en el primer lugar. De verdad buena actuación por ahora. El mejor equipo en cuanto a tanda de penales se refiere. Se repartieron las cosas hoy en la Carolina. Ganó en la tanda de penales en la Copa Rey de Marcas. Metropolitanos en el compromiso. Los 90 minutos y un poquito más. Zamora lo derrotó con un partido cerrado. Pero que terminó 4-1. Una bonita fiesta. La que hemos vivido en la jornada del día de hoy. Acá en el estadio Agustín Tobar. La Carolina de Varinas. Le comentaba el cuarto partido de la jornada. Tres victorias de los locales. Un solo empate. Ha podido sacar un visitante. Y fue Hermanos Colmenares. Ahí la entrega. Y va a recibir el Charly Ortiz. Del grupo JHS. Esta jornada 27. Venezuela es fútbol. Y va a recibir el Charly Ortiz. Y va a recibir el Charly Ortiz.